Con la fragancia del Mastranto Sabanero Tiene un llanero del potrero a la majada Él no es poeta, no escribe ni hace canciones Pero es un hombre con la llanura arraigada En el concierto del pisar de su caballo En pleno mayo da un suspiro en la enramada Sintiendo al llano completo a cinco sentidos Y en sus latidos va sintiendo una tonada Comienza a lloverle un verso y en medio de su embeleso Sintiendo en su cara el viento va poniendo su mirada En el pajonal sediento que le está confiando al tiempo Su destino polvoriento esperando una regada El cielo se enrumazona porque el tiempo no perdona Y el llanero es la persona perfectamente indicada Para cantar poesías vestidas con melodías De tristezas y alegrías sobre la tierra mojada Cuando el oleaje del viento marca del agua la entrada Se inunda su pensamiento de las costumbres pasadas Cuando con seiscientas reces los cantos de la peonada Del horizonte silente parecía que se abrazaba La palma sobre el estero con elegancia posada Le decían a los llaneros con sus tronchas trasnochadas Y al paso real ganadero un par de leguas faltaba Y lágrimas a sus ojos de pronto hicieron llegada Y se sintió el mascota de nuestra tierra dorada Aquel llanero vive sus sueños sin prisa Y se le atiza su canción recién creada Ella se anida del lado izquierdo del pecho Y al sentimiento va pidiéndole posada Chilla la soga que sirve de colgadero Y en el estero se divisa la batada Buscando el rumbo que marca el viejo matrero Vitio cerrero que hace sentir su llamada El viento con la llovina en el cielo forma un prisma Y un arco iris que abisma la vista de la enramada Y el llanero en su sonrisa oye una copla sumisa Sintiendo que la improvisa con la voz entrecortada La lluvia lo está mojando y en la piel están brotando Los retoños de un parrando con un arpa bien tocada Donde se está imaginando con un contrario versando Y con versos conquistando el amor de su adorada El saino suelta un relín El hombre viendo su hinto besa estampa reflejada Porque llanero y caballo son dos estampas sagradas Uno es llano en pleno mayo, otro es llanura quemada Llano de los mil caminos nunca te cambio por nada En ti crecí peregrino en tu tierra dibujada Porque agradezco al supremo esta melodía soñada Que me ha bajado del cielo como luz de la alborada Enmarcada en tres anelos, poesía ya no hizo nada